Muy buenas tardes a todos, acá estamos en el quinto episodio de lecturas compartidas y si hay algo que me está gustando de este espacio es ver toda la variedad y todo lo que las otras voces nos están ofreciendo, de cómo comenzaron a leer y qué nos recomiendan. Para quienes no vieron los episodios anteriores, estos videos se componen en cuatro momentos. En un momento se presenta la persona y el micro, en el segundo momento habla una persona de cómo comenzó a leer, en un tercer momento se hace una reseña, alguna obra que generalmente nos recomienda la misma persona que participó y en el último momento nos despedimos. Esta vez tenemos una gran cabeza, un tipo muy inteligente, pero no voy a presentar a Julio porque Julio se va a presentar por sí mismo. Yo conocí a Julio porque tuve la suerte de reclasear el secundario. Así que dejemos el espacio cuando yo le dije, y che, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Me podés dar algo como para presentarte? Él mismo nos dejó el video. Así que agradezco haberme quitado esa responsabilidad y que vos mismo, Julio, te presentes con tus palabras. Y muchas gracias por los episodios anteriores. Mi nombre es Julio Botardi, soy licenciado en Letras Modernas. Soy docente, doy clases de lengua en 12 escuelas secundarias para adultos y jóvenes. Y a la vez soy periodista. Trabajo en un diario digital que se llama Letras Modernas. Bueno, respecto a la primera consigna, en mi casa no había muchos libros cuando era chico, pero teníamos como una especie de tradición. Mi viejo, antes de irnos a dormir, a mis hermanos y a mí nos contaba historias súper conocidas. Las historias generalmente eran de la Biblia y las iba reversionando, qué sé yo, la historia de Jonás, incluso mi hermano se llama Jonás, la historia de Daniel y los leones, que las iba reversionando a su manera. Y generalmente le metía un par de chistes, o las cambiaba completamente, aparecían personajes que no aparecían en la historia original, por ejemplo. Y a partir de ahí empecé como a interesarme por la lectura, buscando estas historias para ver cómo eran las originales. Y mi abuela, de parte de mi viejo, me empezó a regalar libros a mí. En mis cumpleaños, en vez de regalarme juguetes como les regalaba a mis hermanos, me regalaba libros. Uno que me acuerdo era como una especie de audiolibro, venía con cassette, te leía las historias y eran las de los hermanos Grimm, que yo, Hassel y Greter, por ejemplo, pero la versión menos edulcorada, medias oscuras. Y bueno, a partir de ahí me empecé a interesar la conexión que había entre todas esas historias, como que tenían un patrón, había una lógica ahí. Y bueno, eso después me llevó a más adelante, estudiar lo que estudio, porque siempre estoy viendo las conexiones, ahora se podrían llamar los links en la era digital. Y eso me llevó a un libro que me encantó y me voló la cabeza, que se llama El péndulo de Foucault, que es de Humberto Eco. Desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no crean en nada. Crean en nada. Bueno, Julio no se fue con chiquitas y nos trajo un autor más que interesante, Humberto Eco. Qué lindo, qué lindo reseñar la obra de un autor que me gusta mucho, aunque he leído, y debo ser honesto, muy poco. De Humberto Eco he leído muchísima teoría y muchísima semiótica, pero en realidad en su novelística he leído solo tres libros, El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault y El cementerio de Prada. Los tres me han parecido policiales increíbles. Fue publicado en 1988. El texto, que es un policial. Y debo reconocer que estábamos todos muy expectantes de esta novela, porque ocho años antes había publicado Eco su primer novela, que era El nombre de la rosa, y todos nos habíamos quedado de cara con este policial ubicado en el medio de Evo. Realmente no me gusta. Los personajes son Cacelgón, Belbo y Diotabelli. Y espero no estar equivocándome con alguno de los nombres. Y todo comienza con un texto sobre los templarios que descubren, que teóricamente ha sido escrito hace bastante, y diseñan un plan. El plan, así es llamado, consiste en unir todas las historias sobre los templarios en un texto y después ahí empieza verdaderamente la trama policial de persecuciones y demás. He contado desde Cacelgón principalmente. La lectura es ligera y si bien hay muchísimas intertextualidades y citas a otros textos, libros y momentos históricos, uno lo puede leer simplemente como una historia de aventuras, como un policial en el cual hay que descubrir a dónde nos va a llevar el plan que tiene inicio en el documento de Ardenti. ¿Ardenti creo que se llamaba? Sí, ¿o no? Bueno, digamos que Ardenti. La novela comienza y termina en el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París. Desde que los hombres han dejado de creer en Dios, no es que no creen en nada. Creen en todo. Eco, personalmente, creo que es un gran escritor postmoderno en el sentido de que hace un despliegue de intertextualidad histórico, filosófica, literaria, increíble y ahí ustedes me dirán es un moderno. Sin embargo, es una lectura que si no las reconocemos no nos deja afuera. Es una obra muy, muy recomendable por varias razones. Primero, porque si uno quiere entretenerse se va a entretener. Segundo, porque si uno quiere jugarla de intelectual también va a tener muchísimos recursos porque hay muchísimas referencias que entran en juego y si bien uno puede llegar a ser un descreído de todo, esta ironía que tiene el texto con toda la cultura occidental, con los planes secretos, con las configuraciones universales, la ironía nos salva de terminar creyendo en nada. y acá nos agarró la noche editando y en realidad tanto se podría decir de eco que... no sé. Muchas gracias, Julio. De verdad, muchas gracias. Me hiciste rememorar un libro que había leído hace mucho y lamento no haber podido hacer una apreciación más extensa sobre el mismo. Estoy esperando los videos de todos ustedes. Y de todos ustedes me refiero a los que me conocen y también a los que no me conocen sean de acá, sean de allá o sean de cualquier lugar. Porque la idea es de verdad construir acá un espacio polifónico. Y el espacio polifónico no depende de que lo construya uno sino de que lo construya muentre todos. Namaste para todos. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!